Sin ti Me ven cambiando Todos los días sin ti ¿Dónde han quedado? Y todo el tiempo Lo sigue escuchando Y que cada noche Me reclaman los momentos Que pasé sin ti ¿Dónde estará divina? ¿Qué nos sucedió? ¿Dónde está el camino? ¿Que no me encontró? ¿Dónde está el camino? Que no me encontró ¿Qué no me encontró? No Y cada覺得 Lo sube escuchar Cada noche Me reclaman los Momentos que pasé Y toda Quiero, no sé qué luchan Y cada noche me reclaman los momentos Que pasé sin ti Y cada noche me reclaman los momentos Una canción que escribía acerca de la frustración adolescente Que sentía yo creciendo en Tijuana, en una provincia Sintiéndome con ganas de salir de mi ciudad Y lo que me daba ese escape era la música El escuchar música de alguien Nacía transportarme a su país, a su mundo, a cualquier otro lugar Se llama Esperaba ¡Gracias! 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 Es una canción que yo le escribí a mi hermana, que se llama Algún Día. Algún día quizás podrá decirte algo que será importante algo hecho con sabiduría. Algún día sabré que cuanto más se lo pisé, poco a poco tropezando menos. Ojalá el tiempo se silba la voz. Pasando a los dos en mi corazón. Me entiendo de llores y pasando. Pasando a los dos en este baño. Me entiendo de llores y pasando. Me entiendo de llores y pasando. Mi regalo que pueda dar Que nos da un lugar nuestro servicio Porque quiero hablar sin pisarlo Que nos da un lugar nuestro servicio Porque nos da un lugar nuestro servicio Cuando el vino ahora estoy pensando, ah, 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 ah Empezando, vamos en este país Nos lleva y trae, empezando, ah, ah, ah Y se hace el paso del tiempo nos enseña el amor Y se hace el paso del tiempo nos enseña el amor Y se hace el paso del tiempo nos enseña el amor Aquí hay una canción que les quiero dedicar a todos ustedes esta noche en Colima Muchas gracias por estar aquí Gracias al Festival Volcán por traernos y por invitarnos Y por hacernos parte de esto Qué lindo tomar esta calle, qué lindo tomar esta plaza Ahí es lo que hay que hacer todos los días Tomar nuestras plazas, nuestras calles Hacerlas nuestras, mirarnos Disfrutarlas, disfrutar de la vida Y disfrutar de ese calor que tienen aquí Que está buenísimo Y yo creo que siempre mirándonos va a ser mejor que escondiéndonos por lo que sea Por miedo, porque preferimos estar solos Creo que siempre es mejor unirnos Y saber que tenemos un país hermoso Que vamos a recuperar plaza por plaza Poco a poco y de hacer más otra vez Este canción se les quiero dedicar porque trata de estar conectados Y qué lindo que esta noche nos conecte a esta música Que nos conecte a la música Y ustedes permitan que las canciones que hago, lo que sea Entren y sean partes, una pequeña parte de lo que ustedes viven Así que gracias Eso es para ustedes Porque todos ustedes son parte mía Gracias ¡Gracias! 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 Te quiero decir Merecemos tú y yo Merecemos ser felices Lo queríamos dos Y lo encontramos hoy Estoy lista para ti Te necesito ser ¿Qué nos hacemos tanto mirar? Llegaste al fin Te quiero decir Señal de ti A mí me vas a Llegaste al fin Es lo que te quiero decir ¿No? A mí me superviven ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Quiero pedir un aplauso Para el miel de la batería Para reunlos Claro Nos toca a nosotros Decir que muchas gracias otra vez Colima maravillosa Querida, me encanta verlos Me encanta Nos encanta estar aquí compartiendo esta noche con ustedes así que muchas gracias a Festival Volcán por invitarnos, gracias a todos ustedes con esta que sigue no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos el presente es lo único que tenemos el presente es lo único que amo Es contigo, mi vida, con quien puedo sentir Eres el afecto a mi Y hace lo que te digo no vas el suficiente consuelo Por todo este lugar que amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que tengo Muchas gracias, muchas gracias Otra, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!